En este reto vamos a acercarnos al método científico con aviones. Lo primero que tenemos que hacer es construir nuestros aviones de papel. Los materiales que vamos a utilizar son cartulinas, un folio, una pajita, tijeras y celo. Primero voy a construir el avión tradicional doblando un papel. El segundo avión que vamos a utilizar es un poco diferente, así que os voy a explicar cómo construirlo paso a paso. He cortado dos tiras de cartulina de 2,5 cm de ancho y una es más o menos el doble de larga que la otra. Ahora, cogeis un cachín de celo y hacemos un círculo y lo fijamos con el celo. Ahí está. Y hacemos lo mismo con el pequeño. Y ahora lo tenemos que pegar en la pajita, también con dos cachitos de celo, así más o menos, que queden de esta manera. Ahora que ya tenemos los dos aviones, es el momento de comenzar nuestra investigación. Nosotros lo que queremos saber es cuál de los dos aviones va a volar más lejos. Ese es nuestro problema. La pregunta a la que tenemos que dar respuesta. Y para hacerlo vamos a plantear una hipótesis. Una hipótesis es una posible respuesta a nuestro problema. Y en este caso las posibles respuestas son dos. Hipótesis 1, el avión tradicional volará más lejos. O hipótesis 2, el avión de círculos volará más lejos. Tú tienes que elegir tu hipótesis, la que tú creas que es la verdadera. Y para comprobarlas vamos a utilizar la experimentación. Es el momento de hacer volar los aviones. Vamos a hacer tres lanzamientos con cada avión en las mismas condiciones y vamos a notar los resultados. Ahora que ya tienes tus resultados, podrás comprobar si tu hipótesis de partida era correcta. Si no lo es, deberás plantear una nueva hipótesis y verificarla mediante la experimentación, hasta que consigas dar respuesta a tu problema inicial de partida. Para superar el reto debes enviarme un mini vídeo en el que plantees tu hipótesis, la verifiques mediante experimentación y realices una comunicación de tus resultados.